¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este té podemos tomarlo con azúcar, miel o endulzante de su gusto. Yo ahora voy a llevar el agua a hervir. Tengo un aproximado de 5 tazas de agua. Tengo unos 6 limones. Como miran, son pequeños y grandes. Yo voy a estar usando 6. Canela voy a estar usando unas 6 astillas de canela. Pueden poner 5 o 6, dependiendo de si es tan grande o pequeña la canela. Y la miel o azúcar van a añadir al gusto. Yo voy ahora a exprimir los limones. Voy a llevar el agua. Voy a llevar el agua al fuego con la canela. Y mientras exprimo los limones, cuando el agua comience a hervir con la canela, voy a dejar unos 20 minutos a fuego bajito, para luego añadir los limones antes de tomarlos. Los limones aportan gran cantidad de vitamina C, postasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción de colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la cicatrización y la producción del sistema inmunitario. Refuerza el sistema inmune. En general, previene virus, gripes, infecciones de garganta. La canela reduce los síntomas de alergia. Además, ayuda con la salud de la piel. Controla los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda al sistema inmunológico y también protege el corazón. Gran aporte de antioxidante y es antiinflamatoria. La canela endulza naturalmente sin azúcar. La miel se utiliza como agente antibiótico, antioxidante y antiinflamatorio. Las personas suelen usar la miel por vía oral para tratar la tos de ricote, de limón, miel y canela. Es muy fácil, económico y así podemos mantener en buena temperatura en estos tiempos de frío. Es muy fácil para prepararlo. Solo tenemos que llevar el agua y la canela a una olla con agua. Deja hervir. Y cuando comience hervir, vamos a bajar el fuego. Pasado el tiempo, vamos a apagar el fuego. Vamos a añadir el jugo de limón. Yo acá tengo un aproximado de unas 6 onzas de jugo de limón. Voy a dejar tapado por unos 5 minutos y luego voy a servir. Ya ha pasado el tiempo, unos 5 minutos, que ha bajado la temperatura. Yo voy a servir un poco de miel. La miel van a poner la cantidad de su gusto. Voy a poner otro poquito más. Y acá yo voy a servir este rico y fácil té. Así yo voy a servir este rico té de limón y canela endulzado con miel. Y así es como queda este rico té de limón y canela. Espero les guste, sea de beneficio, que puedan hacerlo. Compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!